Está muy bien descrito en la literatura y hay vastos artículos. Los incrementos de enfermedades tanto infecciosas en el bebito como inmunológicas con el paso de los años. De esto hablamos desde alergias hasta enfermedades inmunomediadas como las autoinmunes y las autoinflamatorias. Y de hecho, ya se había sugerido desde hace bastante tiempo, principalmente cuando el bebé no pasa a través del canal del parto, no se coloniza de forma útil con microbiota sana. O sea, sobre todo lactobacillus, así como firmicutes y bacteroidetes, sino que se coloniza más bien con las bacterias que se encuentran en la piel de la mamá. Y eso tiene precisamente consecuencias negativas sobre el desarrollo normal del sistema inmunológico. Además de que también una de las cosas que favorece la compresión a través del canal de parto, o sea, a través de la vagina, para el bebé, es que pueda exprimir literalmente sus secreciones acumuladas. Y eso mejora los desenlaces pulmonares. Ahora vamos a ver precisamente en un estudio de una revista especializada en el tema de inmunología, cuáles son los riesgos para el bebé con la cesárea. Pero por mucho las desventajas superan las ventajas que tiene contra el parto. Si acaso, algo que podremos hablar es disminuir el riesgo de incontinencia urinaria y también de prolapso de los órganos pélvicos. Pero incluso en este metaanálisis del 2018, que se publicó en Plus One, podemos ver que ellos utilizaron las mejores bases de datos de información médica. En total fueron 79 estudios de controles que pudieron acumular la evidencia de 29.928.274 participantes. O sea, es una cantidad brutal de información de distintos países del mundo. Y si nosotros nos vamos a las tablas donde se grafica precisamente los resultados, vemos todo aquello que supera el 1, quiere decir que es de riesgo, y todo aquello que está por debajo del 1, quiere decir que es protector. Entonces, sí, la cesárea es protectora contra incontinencia urinaria, contra prolapso de órganos pélvicos y tiene un importante factor protector, y regular para dolor pélvico, pero no es protectora contra incontinencia fecal ni contra subfertilidad o disminución de la fertilidad. En esta otra tabla, donde se analizan diversos desenlaces del embarazo, que de hecho justamente contribuyen a la mortalidad o a los índices de mortalidad materno-fetal, vemos que totalmente contrario a lo que alguien te dijo por ahí. Incluso, aquí ves, todos los que superan el 1. Prácticamente todos los índices superan el 1. La muerte perinatal, placenta previa, placenta acreta, que eso fácilmente puede complicarse con hemorragias incluso masivas, así como la pérdida del útero y eso si bien les va. El abrupto placentario, abruptio placentario, pues el tener pérdida fetal o pérdida gestacional, embarazo ectópico, el mortinato, o sea que el niño nace muerto, histerectomía, es muy llamativa cuánto se incrementa, incluso también si ves placenta acreta, histerectomía, pues es casi 300%, 400%. Aquí, bueno, parece que fue protector contra hemorragia posparto, la hemorragia anteparto no, es un factor de riesgo, en menor medida también de riesgo, un labor pretérmino, aparentemente ni fu ni fa para disminución de la edad gestacional o del nacimiento para la edad, vaya que el niño tenga menor peso para la edad gestacional, sí es un mayor riesgo para un niño que nazca con bajo peso al nacer y de muerte, o sea, está prácticamente atravesando el 1 de muerte neonatal. Primeramente en esta revista que está enfocada a este tema, The Journal of Allergy and Clinical Immunology, Cesarean Section and Disease Associated with Immune Function. Este fue publicado en el 2015 y registró un acorte de, desde 1997 hasta 2012. Entonces, ¿vieron cuáles fueron todos los desenlaces de 750,569 niños entre los 0 y los 14 años que tenían como historia el haber sido, pues eso, haber sido traídos al mundo mediante cesárea? Entonces, vemos aquí que hubo 1.23 de hazard ratio de laringitis, o sea, una infección, neumonía y otras infecciones de la vía aérea inferior, 1.3 veces, de asma 1.26 con el paso del tiempo, gastroenteritis también 1.22, aparentemente contra enfermedad de Crohn sugiere que es protectora y contra enfermedad musculativa pues también no tuvo trascendencia ni enfermedad celíaca. Esto sí es algo interesante, curioso. Entonces, pudiera, esto obviamente tendría que estudiarse posteriormente para ver si en efecto es un factor protector o simplemente no fue determinante la cantidad de muestras porque de hecho son enfermedades raras. Para atritis idiopática juvenil, 1.23 de riesgo, diabetes, 1.03, relativamente bajo. Para leucemia, parece ser que no hubo riesgo. Leucemia mieloide, linfoma, pues parece ser que para estas situaciones no hubo pues ni fu ni va. En este artículo que se publicó en Wiley Online Library de Immunity, Inflammation and Disease, específicamente esta investigación original que hicieron en Ecuador, que es una población un poquito más parecida a nosotros, pues ellos de hecho encontraron la resolución por cesárea incrementa la mayor posibilidad de presentar sibilancias hasta 4.12 de host ratio y el diagnóstico posterior de asma hasta 24.06 de host ratio. O sea, es impresionante, así como la aparición de lesiones en la piel relacionadas con temas alérgicos. Así que no, la cesárea de hecho no es para nada lo mejor ni lo indicado cuando se trata de un parto. Gracias.